¡Hola mundo! Como recordarán en el vídeo anterior vimos qué es una romería, el origen de las romerías. Ahora vamos a ver una romería en especial, la historia de cómo surgió la romería de Zapopan, que se celebra el 12 de octubre. Iniciemos. Historia de la romería de la Virgen de Zapopan. A lo largo del siglo XVII y según costumbre de la época, la imagen de la Virgen es llevada por todos los rumbos del arzobispado de Guadalajara. En 1695, Guadalajara fue azotada por epidemias e inundaciones. La imagen fue llevada a la ciudad y el alivio experimentado por la población incrementó el fervor de la comunidad hacia Nuestra Señora de Zapopan. Después, en el año 1734, una vez más, Guadalajara sufre inundaciones y epidemias que traían muerte y enfermedad, por lo cual, de nuevo, las autoridades civiles y la misma comunidad suplican al obispo que traiga a la imagen de la Virgen de Zapopan. El obispo accede. Entonces, la imagen es llevada a todos los barrios y capillas de la antigua Guadalajara. Después, los notarios darían testimonio de la mejoría que toda la ciudad obtuvo de esta visita. El alivio regresó a Guadalajara y después de haber sido proclamada protectora de la ciudad contra rayos, tempestades y epidemias, se acordó que la imagen sería traída de su santuario en la Basílica de Zapopan a la ciudad de Guadalajara cada año el día 12 de junio y el 1 de octubre sería llevada de regreso a su santuario, la Basílica de Zapopan. El itinerario general era del santuario de la Villa Zapopana a la iglesia de Santa Teresa y de allí a Catedral y regreso. Así es como nació la romería de Zapopan. Más adelante, cuando la imagen fue proclamada la generala en 1821, el traslado se volvió más solemne y grandioso. Se unió el ejército a la participación de la romería, aunada a la participación civil y eclesiástica. Reanzaron entonces el traslado y se estimuló en gran manera la participación entusiasta del pueblo. Se empezó a organizar cada vez con más detalle la fiesta, gracias precisamente a la colaboración del ejército en el regreso de la Santísima Virgen a su santuario. Se dispuso una salva disparada por las más grandes piezas de artillería al llegar y salir la generala con 21 cañonazos de ordenanza y la marcha de toda la tropa de las tres armas. Se dispuso también una carroza especial elegantemente adornada y servían de augurios lacayos aristócratas de la ciudad. El pueblo tiraba los cables o sogas de la carroza en que viajaba la Virgen. Dentro de la carroza iban dos señores capitulares y dos regidores nombrados cada vez al efecto. Uno de los capitulares llevaba la imagen que portaba el bastón y la banda, velo y sombrero ducal. La acompañaba en su viaje de regreso casi toda la ciudad. Más adelante, en 1825, se acordó que el traslado a la ciudad de Guadalajara tuviera lugar el 12 de junio y el regreso a la Villa Zapopana el día 5 de octubre. En años recientes, el señor Caribay Rivera decretó que el regreso a su santuario fuera el día 12 de octubre, como se viene haciendo hasta ahora. Actualmente, la imagen de la Virgen de Zapopan inicia su recorrido el día 20 de mayo, visitando la zona metropolitana de Guadalajara y municipios de Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá, sumando cerca de 200 parroquias, incluyendo la visita a Chapala, al Seminario Diosesano, al Mercado Corona y a la Catedral Metropolitana. Bueno, pues acabamos de ver un poquito sobre la historia de cómo inició la romería de la Virgen de Zapopan. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por acompañarme. Sigamos aprendiendo juntos y hasta la próxima.